Voy a sobrevivir al apocalipsis zombies que será increíble Tenemos que ir rápido a la casa de franklin que empezó el apocalipsis zombies No 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 Uy cuidado con los zombies No 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 vieron eso Que hay más que hay más que hay más No 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 que hay zombies por toda la ciudad Rápido rápido tenemos que ir a buscar las cosas de el y encima rescatar a Chop No que hay más zombies No 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 que hay un tremendo que lo vamos a la ciudad Ahí nos bajamos Ok ok voy a sacar la pistola que tenemos No 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 que hay zombies Cuidado con que hay zombies No no que encima esta Chop por acá Rápido 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 Tírate 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 No está Chop allá Cuidado con que vienen zombies No 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 No, no, no Están viniendo más zombies No, no, que no vamos a poder matarlos Rápido, hay que escapar No, dejamos atrás a Chop No, que lo van a convertir en zombie No te lo puedo creer Rápido No, no, no Que hay más zombies encima por acá Rápido, tranquilo, salta No, no, no Subte acá arriba, subte acá arriba Rápido No, no, no Miren todos los zombies que vienen por ahí Creo que lo estamos perdiendo Y voy a ir para el centro de la ciudad A ver si encontramos algo Ya pudieron ver cómo hay zombies Pero nos encontraremos mucho más Haciendo un montón de cosas impresionantes Para poder sobrevivir Miren, estoy llegando a este lugar Hay unos cuantos autodestruidos Pero el día es que están todos rotos O sea, no hay ni uno solo sano No, no, no Que hay zombies por allá adelante No, qué ando con eso No, no, no Cuidado que de acá hay los zombies Que de acá hay los zombies No, no, no Qué ando con eso Hay un montón de zombies Rápido, corre, 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 corre No, está lleno de zombies por acá también Creo que van a agarrar No, no, no La cantidad que hay La cantidad que hay No, Franklin Ay, no, ay, no Miren la cantidad que son Rápido Lo van a comer No Franklin, corre por favor Dale patitas Salen más de allá adelante Acá hay una escalera Acá hay una escalera Acá hay una escalera Rápido Hoy nos salvamos, eh Miren esto La cantidad de zombies Que hay encima Yo voy a aprovechar Que estamos en un edificio Y nos vamos de acá Ok, estar arriba de los edificios Es una muy buena alternativa Para que nos decoman los zombies Pero efectivamente Necesitamos mejores armas Y más recursos Si queremos seguir sobreviviendo Ok, acá adelante Debería estar la comisaría Sí, miren eso No, que los policías Están peleando contra los zombies Eso llevamos, eso llevamos Ok, debe ser la primera vez Que ayudo a la policía Más o menos No, 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 no Que se lo están comiendo Que se lo están comiendo A ese oficial No, no, no Se lo comen, que se lo comen Toma Tocas apelado En realidad que va pasando el tiempo Van evolucionando Y tienen más vida Y más velocidad No, miren este zombie Miren este policía Ve, lo siento No te pude salvar antes Pero bueno Creo que ahí ya matamos A todos los zombies de por acá Me voy a aprovechar Y voy a lootear a los policías Que deben tener cosas En total ellos tenían armas En este como quedó acá muerto Pobres Voy a sacarle los recursos Que tenga bien A ver si acá adentro Hay algo más Bueno Digamos que no está demasiado bien La comisaría por dentro O sea, está todo roto Uy, esperen Estoy viendo algo por acá A ver si acá hay algo No, no, no ¿Qué onda con eso? No, no, no Que hay una policía Atrás de la puerta ¿Qué onda con eso? Ok, ok La matamos Y listo Que hay las llaves De un auto de policía Ok, yo me la llevo Literalmente ya no hay policía Que me pueda controlar Puedo hacerle lo que quiera Uh, miren Hay un chaleco encima Agarro un chaleco antibalas A ver qué hay acá Uh, una pistola Vamos a agarrarla Miren esto Es otra pistola Y tiene 36 balas No está mal, eh Ok, ok Se supone que tenemos Las llaves de un auto De acá fuera de policía Pareciera ser este Bueno Ahora que lo pienso Literalmente Lo bueno es que nos podemos Súper rápido Al auto Sí, hicimos arrancar Bien, funciona Vayámonos de acá Uy, tú Comimos eso Correte por favor Toma Ahora que tenemos un auto Podemos pisar a todas las personas Que querramos Uy, no Pero tiene una de las chantas pinchadas Ese es el tema Ok, no sirve para transportarnos Porque deberíamos cambiar Ok, no anda para nada mal Este auto Que va a apagar las sirenas Para no llamar la atención Uh, miren que hay un científico ahí No, no Que se lo van a comer los zombies Que se lo van a comer los zombies No, no, no Ok, ok, ok No, no, no Hay bastantes zombies No, no, no Cuida, cuida, cuida Tranquilo científico Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Cuida, cuida, cuida Espérale, espérale Espérale, espérale Uh, toma eso Ok, nos eliminamos a los zombies Con esa explosión No, no, no Quiero emparrar zombies No, perdón Perrito, no quería matarte Pero sos un zombie Cuéntame con el científico este Ok, nos está indicando algo Dentro del camión Uh, miren eso Que nos aparece Que esta es una de las tres partes De la cura Uh, tremendo eso Ok, a ver si encontramos Algo acá dentro de esta caja Eh, ya la rompemos Uh, miren esto Que tiene armas adentro Uh, tiene una escopeta Y municiones encima Ok, ahí agarramos eso Miren esto Es una escopeta Pero más sniper Como que dispara Súper concentrada las balas Ok, a ver si encontramos Algo más acá adentro A ver si hay Uh, miren esto Hay una caja médica A ver, si hay algo Uh, si hay más Ministros médicos Ok, hay más Ministros médicos Así que también nos lo vamos a llevar Por si pasa algo Poder curarnos Ok, también me voy a llevar Esta camioneta Que es mucho mejor Que el auto de policía La verdad Ok, ok, ok Pero miren Estaba chelísima esta camioneta Literalmente Tiene una policía encima ahí Ahora que ya tenemos Nuestro primer sobreviviente Vamos a construir una base Y vamos a aprovechar Un edificio que esté bastante alto Ok, creo que este puede ser Un buen lugar Miren, ya hay Hay un lugar tapado Y acá tendríamos que solo trapar Ese lugar de allá Y este de acá Y ya estaría todo esto cerrado Y lo bueno es que Podríamos acceder rápido Acá a un edificio súper alto Donde los zombies no pueden llegar Ok, aunque es muy alto Este edificio Entonces está bastante bueno Ok, ya estamos subiendo 7000 escaleras Miren lo altas que son Ok, esto ningún zombie Lo puede subir definitivamente O sería muy difícil Ok, creo que sí Voy a construir una base En este lugar Ok, lo primero que hice Es poner unas rejas En cada una de las salidas Y después de eso Empecé a construir como tal La base en la parte de arriba Lo bueno es que tenemos Bastante alimento De los que saqueamos antes Terminé a construir Toda la base Y está ultra fachera Ok, y acá tenemos Una tienda de dormir Que es para Dormir XD Acá tenemos un montón De cosas médicas Para que el científico Siga investigando Sobre la cura Así que por ahí lo dejamos Y miren, acá nosotros Tenemos una zona Con armas Con la escopeta Que conseguimos Y un montón de municiones Que saqueamos de antes Así que no estamos Para nada mal Y tenemos mucho espacio Para seguir expandiendo La base Y va a ser increíble Más adelante esta base Y es que aparte Miren, ahora podemos Bajar por acá las escaleras Y podemos llegar a la calle Así que es momento De ir a buscar A más sobrevivientes Mi gran pregunta Es que habrá pasado Con el resto de personajes A ver, vamos a ir a buscar A Michael Estoy llegando a la casa De Michael Y vamos a ver Si sigue vivo Ok, cuidado zombie Le voy a ir a volar Literal Y vamos a ver Si encontramos algo Dentro de la casa De Michael No, está totalmente Crecido el pasto Acá dentro La manda zombie Por ahí No me ve A ver si en el piso De arriba Encontramos algo más Está Tracy zombie No, no, no Que no, no veo Que no, no veo Que no, no, no Cuidado Creo que no llegó Ahora dentro de su habitación Si está él No, ¿qué está Michael? ¿Qué onda con eso? No, no, ¿qué está hecho zombie? Oh, miren esto Tiene un montón de dinero Y cosas que tenía Michael acá preparadas Una máscara de gas Dinero y un taladro O algo Ok No lo vamos a llevar A todo esto Pero no puedo creer Se convirtió en zombie O sea que necesitamos Encontrar la cura Para también poder salvarlo A él Cuidado Pero está más Amanda acá Uy, 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 uy Que no nos escuche Que no nos escuche Bien, bien, bien Pasamos para el otro lado ¿Qué onda con esto? Hay una base en esta zona No, cuidado Acá hay zombies Ok Creo que no se escuchó Ningún otro zombie Así que bien Pero miren Acá hay un montón De chalecos antibalas Medicamentos Un par de pesas Me hicieron como Que estaban sobreyendo acá Y en algún momento Le rompieron como Esa puerta Y entraron a comerse A las personas de acá Pero tiene bastante cosas Miren la pieza de sniper Que tienen No es tremendo eso Ok, tiene un montón de cosas Acá también hay más Mesas de crafteo Que son muy útiles Literal Yo me las voy a llevar Miren allá Tiene un perrito Podríamos ir a rescatarlo después Salgamos acá No, no, no Acá hay un zombie Ok, vinamos Rápido Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Vamos acá Ahora que lo pienso Nos dieron unas llaves Antes de Michael Así que hay que pasar ahí algo A ver Uh, miren la pedazo de camioneta Que tenía Michael Para sobrevivir Que sí, que arranca Que arranca Ahí se abre Uh, pero miren Esta camioneta es una de esas blindadas Que se le pueden poner Mitralletas y de todo Vamos saliendo Acabo de ver a la mar ¿Vieron eso? ¿Era a mí? ¿O ese era la mar? Sí, sí, sí Creo que era la mar Creo que era la mar Que lo persiguen los zombies Córrense, 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 córrense Uh, estamos a todos Uh, la mar Cuidado, no, tonto Suíte, suíte Suíte a la camioneta Rápido Suíte a la camioneta Suíte a la camioneta Ahora Reagimos unas cuantas cosas Que estaban en la casa de Michael Y miren ahora Como tenemos toda esta zona Acá una misita de trabajo Con demás Mucha más armas Y explosivos También chalecos antibalas De todo eso Ahora encontramos Tres sobrevivientes más Aparte de la mar Así que bastante bien Ya tomamos unos cuantos Acá en la base Les digo No está para nada mal Miren la cantidad de comida Que tenemos Literal es una locura Así que por ahí mejoramos Cierto, me olvidé De este que está acá arriba Controlando A ver si encuentra algo Y no es solo eso Porque ahora miren Allá en la zona de abajo Ahora tenemos incluso Nuestro propio mecánico Hay unas cuantas cosas Y miren como estuvo Mejorando esta Para meterle ahí Cierras Y ahora está mejorando El auto que conseguimos recién Me llevó un mensaje de Trevor Nos está pidiendo ayuda Ok, vamos a ir a buscarlo Ok, por acá adelante Parecería ser No, no, no Pero miren la cantidad De zombies que hay No, no, no Por eso está mejorado ahora esto Miren eso Cómo aplastamos a todos esos Uy, es que tenemos Cuchillos y todo Miren eso No, no, no Hicimos vuelta en la camioneta No te la puedo creer Otro, no tenía que pasar No, 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 no La cantidad que hay La cantidad que hay Por eso tenemos Buenas armas ahora Para acabar con todos estos No, no, no Cuidado, no tenía que ir Hay que ir eliminando Los de a poco La cantidad que son La cantidad que son Vengan, vengan, vengan Por acá Vengan por acá Ay, no Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Saltan la valla Saltan la valla Saltan la valla Cuidado, cuidado Miren ahí Cómo caeron todos Los zombies atrapados Cuidado, cuidado Necesitamos comprimir A todos los zombies En un lugar para poder tirarles Unas molotov y quemarlos Tengo una idea Miren cómo viene por acá atrás Oh, mirinito Uh, si le tiré de vuelta Miren ahí cómo lo que vamos Quema, quemate Están los últimos zombies ¿Ve que mató ese? Creo que matamos a este No estoy mal Acá estaría Trevor Miren, cuesta todo Tapiado esto A ver Sí, sí, sí Creo que está Trevor Acá Trevor, Trevor Oh, mirinita Está terrorizado Trevor Tranquilo soy yo Acabé con todos los zombies Trevor Así que nos podemos ir Venite Y ahí salimos Miren cómo nos está aplaudiendo Trevor Encima ahora ¿Cómo te salve todos los zombies Trevor, eh? Me debes una, literal Ok, no podemos hablar a Chop Pero sí por lo menos a Trevor, eh Ale, Trevor Ahora vamos para la base Por acá adelante Hay un convoy militar Que debería tener La segunda parte de la cura Ok, está todo bastante destruido La verdad Cuidado que hay militares Cuidado que hay militares Cuidado que hay militares Cuidado que hay militares Lo bueno es que tenemos Nuevas armas ahora Cuidado que hay militares Uh, no, no, no Tenían todo acá Una base los militares Pero parecerle atacar A los zombies Uh, to ¿Lo matamos? Ok, si íbamos avanzando por acá Debería estar al fondo De todo esto Rápido, rápido, rápido No, que los militares Están peleando contra los zombies Ok, ok, ok Vamos a intentar aliarnos A ellos por lo menos Por ahora Mientras están los zombies Ok, ok, ok No, 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 no No, no, no Pero no me paren a mí Que hay zombies No, no, no Cuidado con este Rápido, rápido Acá hay más zombies Acá hay más zombies Este parecería ser el camión Sí, 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 sí Ok, ok Miren todos los zombies Que están saliendo por allá Ok, no, no Hay un montón de zombies Ok, ok, ok Militares Nos vemos Ok, ok Que este pareciera ser El que tiene los suministros Vámonos, vámonos Acá, vámonos Vámonos, vámonos Sube por acá Sube por acá Ahí está Ok Y salimos del otro lado Del puente Vámonos antes que aparezcan Más zombies Estamos entrando a la base Y ves que ahora Está recontra mejorada Bajamos todo lo del camión Y miren lo que encontraron Los científicos Que esta es la segunda parte De la cura Miren que onda Con toda esta máquina Que como un huevo ahí Ves científicos Así que vamos a seguir Desarrollando la cura Para terminar con la apocalipsis zombie Y es que miren Todo lo que hay ahora Literal está recontra mejorada Esta parte Que construimos un poquito Para que vean Algunas personas por ahí Acá un pequeño taller Construimos incluso Una parte Para poder entrenar tiro Miren Y es que sumamos Un montón de nuevas zonas Con más sobrevivientes Tenemos acá Un pequeño hospital Para los heridos Y es que literalmente Expandimos un montón En este sitio La idea es en el futuro Expandirnos para ese otro edificio Pero bueno Todavía no es momento Miren las pedazos de armas Que hay por acá Vimos incluso Un lanzagranadas Lo ideal sería ahora Por lo menos Hacernos aliados De los militares Porque antes nos peleamos Contra ellos Pero estamos como en el mismo bando Los dos estamos intentando Buscar la cura Va a venir acá La torre de control ¿Qué hizo? Que nos llegó un mensaje De los militares Que nos están diciendo Para ir a un lugar Donde están ellos Acá adelante Debería estar la base De los militares Ok ¿Qué onda? Estamos peleando Contra los zombies Cuidado con los zombies Cuidado con los zombies Que se lo están comiendo Por allá Vamos a aprechar la torreta Vamos a aprechar la torreta Matamos a unos cuantos Que están intentando matar a ese Yo te ayudo Yo te ayudo Yo te ayudo ¿Qué se lo están comiendo? ¿Qué se lo están comiendo? No, no Sácame acá Sácame acá Estamos llegando a la otra base Estamos atarando Ok, rápido Ojémonos Porque están llegando más zombies encima Cuidado con los zombies Cuidado con los zombies Miren la cantidad de zombies Que están entrando No, no Cuidado, cuidado Cuidado con eso Cuidado con eso Cuidado con eso Cuidado con eso La cantidad de zombies Que están entrando No, no, no Vayámonos 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 Ok, ok Súbanse Súbanse al helicóptero Rápido Ok, pudimos rescatar Algunos de los militares Y estamos movidos Así que volvamos a la base Por acá adelante Hay una gran base Pero creo que está abandonada Podéis ver que está Todo bastante destruido Esta era una de las bases Principales de los militares Ok, pareciera haber Unos poquitos igual Solo Oh, miren Acá hay toda una sala De monitoreo y demás Pero está todo abandonado Oh, ¿qué onda con ese zombie? Miren ese pedazo De zombie mutante No, que se bajó Que se bajó Que se bajó Rápido, rápido Ataquenle No, no, no Miren, le pegó A uno de los militares De ahí No, no Que no estamos viendo Que no es muy efectivo esta cosa Puede ser Oh, que le rebotó Cuidado, cuidado No, no, no Cuidado con ese Que le está pegando Que le está pegando Sacá, sacá La copeta Sacá, la copeta Sacá, la copeta No, no, no Que le está atacando ese tipo Propio El champer chayo Hoy nos vamos Ahora que eliminamos El zombie especial Vamos a seguir investigando A ver que hay acá adentro Oh, miren Esto es lo que estamos buscando Una tarjeta de acceso Nivel 3 Esta es una tarjeta Para las áreas más seguras De todos los militares Esta tarjeta Debería servirnos Para encontrar la cura Uy, pero vieron Lo que era ese pedazo De zombie mutante Miren, acá hay más militares Ok, muchachos Los vine a rescatar Porque tenemos toda una base Donde también están El resto de militares Estamos llegando acá adelante Donde hay una base secreta De investigación Acá debería estar La última pieza Para la cura Miren la cantidad De militares que hay No, no, no Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Ok, ok, ok Aumento, aumento En eso Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado Que hacen un montón Que hacen un montón Ok, ok Por suerte igual Tenemos nuevas armas No, 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 no Salta, salta, salta Ok, ok, ok Los esquivamos Creo que tengo una idea Miren eso Que matamos un montón Que matamos un montón Creo que matamos a la gran mayoría Miren la pelota de zombies Que hicimos ahí Que se supone que acá dentro Era donde está Toda la base secreta De investigación Miren todo lo que es esto Está lleno de material militar Y de todo Pareciera que este lugar era Donde los militares Tomaron para llevar La investigación sobre los zombies Estamos buscando Como un sitio secreto Donde tenían el laboratorio principal Que hay carteles Sí Esto pareciera que nos lleva al sótano Se ve bastante raro A ver Uh, hay una puerta secreta Miren todo lo que tienen Todas las pantallas y demás Vamos a decir Oh, está bloqueada la puerta Miren, tiene un panel Para la tarjeta Que conseguimos antes Ahí la tocamos Uh, ¿se abrió? Ahí apareció y se abrió Sí Ok, acá está la última parte De la cura Ok, eso es lo que estamos buscando Pero vayámonos de acá Tenemos las tres partes de la cura Tenemos que juntarlas Ahora en la base Ok, voy a hacer que los comeros Vengan a buscar Para irnos lo más rápido posible No, no La cantidad de zombies No, no, no Rápido No, no, que están distraídos Están distraídos Rápido 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 Que se vacíen nosotros Rápido 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 Subite 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 Ok No vamos No vamos No vamos Ok, miren Allá como quedaron Todos los zombies Ok Es momento de ir a la base Y llevar la última parte de la cura Ya llegamos a la base Y es momento de hacer la cura Dos horas después Ya tenemos la cura Vamos a probar Que tal funciona Miren acá Como hay un montón abajo Vamos a empezar a tirar esto Que es como un humo Vamos a tirarle la cura A todos estos zombies Que están por acá A ver qué pasa ¿Qué no ven eso? Han gritado como si fuese un zombie Pero es normal No, tremendo esto Llegó el momento de ver Si podemos hacer Que Chop y Michael Vuelvan a ser normales Miren acá adelante Están encerrados Pueden ver ahí Como están hechos zombies Ahora vamos a tirarles la cura Para ver qué pasa Esto debería curarlos Pero miren esto Que ahora están todos normales Que resolvemos el apocalipsis zombie Quiero mandarle un saludo A Bauti, Christian y Ciro Y si ustedes también quieren ser saludados Déjenle un comentario en este video Chau